¡Alerta, comadrona, que el huevo no hay gallina y el cigoto no hay persona! ¡Alerta, jugar! Ya falta menos, ya está interminable eso, pero ya falta menos. Cada vez que tengamos que escuchar, queremos vida y por eso queremos aborto legal. ¡Cecana vida para toda la Argentina! ¡Que el aborto se alega!